hola hola a todos amigas y amigos de youtube les traigo este corto vídeo de cómo crear un disco de inicio del windows 7 ya que esta mañana cuando fue aprender mi equipo el que uso para jugar me presentó esta pantalla y fue por un corte de luz que me echó a perder el disco de arranque del windows 7 y fue bastante arreglarlo es un método muy sencillo simplemente vamos a panel de control aquí inicio recuerdo esto es para windows 7 cuando su equipo se daña y el windows no quiere funcionar vamos a panel de control digitamos aquí en hacer una copia de seguridad del equipo esto lo vamos a hacer sobre un disco de arranque o disco dvd o cd crear un disco de reparación del sistema esto también se puede hacer sobre usb pero en este caso como es un equipo viejito lo vamos a hacer directamente sobre un disco de arranque o dvd colocamos el disco seleccionamos la unidad de dvd que en este caso es la de le damos en crear disco el disco de estar totalmente vacío si no está vacío no van a poder hacer esta copia de seguridad o restauración esto es muy importante para poder recuperar el windows 7 ante ataques de virus o simplemente por un corte de luz que fue lo que me pasó a mí esperamos un rato a que él cree el disco de reparación del sistema este es un proceso que puede demorar entre uno y dos minutos voy a pausar el vídeo para seguir adelante aquí ya terminó como les decía puede ser un cd o un dvd ya que esto ocupa unas 200 megas aquí simplemente dice que tenemos que marcar o etiquetar el disco como un disco de reparación windows 7 en este caso mi computador es muy viejito es de 32 bits pero el suyo puede ser de 64 bits y simplemente le decimos cerrar acá le decimos aceptar con esto hemos concluido este breve tutorial de cómo obtener un disco de reparación del sistema y otra cosa en nuestro vídeo lo puedo explicar o lo encuentran en youtube es el computador debe tener por defecto la unidad de dvd o cd como boteable o sea es decir esta unidad debe de ser la primera en leer el disco para que pueda funcionar este disco de arranque espero que les haya servido el tutorial chao chao